Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Norberto Hernández y bueno, estamos muy contentos de saber que ya se están llevando a cabo unos seminarios muy importantes aquí en el norte de Texas y estos seminarios entrenan a las personas para que puedan tanto cómo poder comprar su casa y también venderlas, verdaderamente algo muy importante que usted puede aprender. Amplíe sus conocimientos ya que mensualmente la compañía EcoAgent Realty ofrece seminarios con información precisa para las personas que quieran vender o comprar una casa. Esta es una gran oportunidad para educarse acerca del proceso de la venta de su vivienda. José y Laura López tienen la firme convicción de que la preparación para la venta de su casa es crucial para lograr vender su vivienda de una manera rápida y efectiva. Si van a comprar casa o quieren referir a alguien que quiere vender o alguien falleció. Es parte de la pérdida como agente de bienes raíces educar. Queremos que se lleven las herramientas y las técnicas porque sabemos lo importante que es el conocimiento, van a aprender el proceso de cómo vender su casa, cómo evitar errores y vamos a responder a todas sus preguntas. Denos la oportunidad de brindarle todo nuestro apoyo ya que nuestra meta es que tenga una experiencia placentera. Por ejemplo en esta ocasión lo que hicimos incluimos también un segmento sobre las personas que quieren vender su casa. En estos momentos el mercado le da beneficios a las personas de vender su casa a un precio más alto ya que hay muchos compradores y pocas cajas en venta. Es por eso que ahora José y Laura López de EcoAgent Realty están haciendo seminarios exclusivamente para las personas que quieren vender su casa donde están compartiendo información y contactos de personas que hacen todo tipo de remodelaciones a precios muy accesibles. También tienen a una decoradora profesional que les dará sugerencias para hacer lucir su casa como una casa modelo. Mi nombre es Marina López, mi esposo es Luis Ramón Mejía. Hace 11 años realizamos la compra de una casa, nuestro sueño. Al pasar del tiempo nosotros decidimos vender la propiedad. Conocimos al señor José López, ofrecimos que nos hiciera el favor que nos vendiera la casa. Pues fue algo maravilloso tener a una persona que nos ayudara con todo el trámite, el proceso. Bueno pues esperamos que esta información que a ustedes se les brindó haya sido útil y sabe que cada mes siempre hay un nuevo seminario del cual usted puede venir aquí. Definitivamente que José y Laura López los pueden ayudar. Soy Norberto Hernández, nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.